Bienvenidos a Dios habla hoy y a la reflexión diaria de las lecturas. Les saludo con mucho cariño el día de hoy viernes 27 de julio del 2018, viernes de la décima sexta semana del tiempo ordinario. Me llamo Ángela Valencia y soy maestra de ética en la preparatoria católica Quainas de San Bernardino y parroquiana y coordinadora de catequesis de la parroquia Cristo Redentor en Grand Tierra. Estoy muy feliz de compartir esta reflexión con ustedes. En esta lectura del Evangelio según San Mateo, Jesús les explica a sus apóstoles la parábola del sembrador, porque al igual que la gente, ellos no la entendieron. Jesús les dice que a ellos, a los discípulos, se les ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos, pero a ellos no. Jesús les dice que la semilla que cayó a lo largo del camino representa a todo hombre que oye la palabra del reino y no la entiende. Le llega el diablo y le arrebata lo sembrado en su corazón. ¿Cuántas veces no vivimos así? Vamos a misa los domingos, pero no ponemos atención a lo que Dios nos quiere decir a través de las lecturas del día y de la homilía del sacerdote. Vamos a misa más bien por costumbre y ponemos atención a cosas que no son tan importantes, como ver quién asiste a misa, ver cómo van vestidos. En esta primera etapa del discipulado estamos comenzando nuestro caminar hacia la santidad. Ponemos mucha atención en las cosas exteriores, más que nuestro propio interior y nuestra relación personal con Dios. Sobre la semilla que cayó en terreno pedregoso, sin mucha tierra, Jesús les explica a los discípulos que es el que oye la palabra e inmediatamente la recibe con alegría, pero como no tiene raíz, dura poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se aparta de ella. En esta etapa de nuestra vida y de nuestra conversión, vamos con alegría a misa y recibimos los sacramentos. Incluso tal vez pertenezcamos a algún ministerio de la iglesia, pero tan pronto como surge algún problema, vacilamos y flaqueamos. Nuestra fe se tambalea y nos apartamos de Dios. De la semilla que cayó entre espinas y que al crecer la ahogaron, Jesús les dijo que es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas la ahogan, de modo que esta no llega a dar fruto. En esta etapa ya escuchamos la palabra de Dios y le ponemos la debida atención, pero los placeres del mundo y los problemas económicos nos desvían de las buenas intenciones que tenemos. Ya vamos un poco más avanzados en nuestra vida espiritual, pero aún nos dejamos desviar por los problemas del mundo. Oremos. Señor Jesús, guíanos en nuestro camino hacia la santidad. Ayúdanos a avanzar y a dar frutos para tu honor y gloria. Amén. Amén.